Hace tiempo tengo a vivir, te estoy acostumbrado Hoy me estarás atentando, que te estoy esperando Hoy de cariño te encuentro, se lo hace irrabiando A los dos ríos te dijeron Y tú me contestas, eso no me importa Lo así te quiero, tú me gustas Me gustas ya, voy a decirte el agua fuerte Andale con mis amigas, a verte parada con mis amigos Y las carichas son de la mulata Hey! Me gustas ya, voy a decirte el agua fuerte Andale con mis amigas, a verte parada con mis amigas Y las carichas son de la mulata Oh, hei! Hei! Hey! Come lo que le thenes! Come lo que leem! ¡Suscríbete!